Continuamos con más de este espacio al ritmo de la noche. Quiero enviar un saludo muy especial a toda esta gente bella y hermosa que nos sintoniza cada noche a través de Facebook Live. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Es para nosotros más que un privilegio poder brindarles un contenido y que usted lo disfrute a través de nuestras plataformas digitales, que es una maravilla y una bendición de Dios. Y por supuesto, una magia que tenemos en nuestras manos, ese teléfono. ¿Verdad que sí? Pero mientras tanto, quiero que usted se acomode para que disfrute del reportaje especial el día de hoy acerca de qué es la cultura china. Espero lo disfruten. Adelante. El mandarín es un conjunto de dialectos que comenzaron a conformarse en el siglo VI. La versión estandarizada se configuró a principios del siglo XX para facilitar la comunicación de la población. Se basa en la forma del mandarín utilizada en la ciudad de Pekín, Beijing. La religión es uno de los principales elementos de la cultura, ya que en muchos casos define no solo una forma de pensamiento, sino que también incluye múltiples expresiones artísticas de fines rituales. Las principales religiones de China son Budismo. Aunque se originó en India, se extendió rápidamente hacia el este de Asia. Además de ser una religión, es una doctrina filosófica, ya que no sostiene la creencia en un Dios, sino en determinadas prácticas que llevan a un estado sublime. Confucianismo. Esta religión fue la oficina en China hasta el siglo VII y consiste en doctrinas morales y religiones basadas en las enseñanzas de Confucio. Religión tradicional china. Es la religión politeísta, varios dioses, influida por el budismo, el confucianismo y la filosofía taoísta. Taoísmo. Se llama taoísmo al sistema filosófico base de la cultura china. Aunque tiene una rama religiosa, es principalmente una filosofía que se plantea como un camino. Taoísmo. Se basa en los escritos de los filósofos Lao Tzu y Xuanzi. El camino del taoísmo lleva a la inmortalidad, que en esta filosofía es extendida como la autosuperación del propio ser en armonía con su entorno. El símbolo del taoísmo es el yin-yang, que representa la dualidad que se aplica a todo lo existente en el universo. El yin es lo femenino, la tierra, la oscuridad y la pasividad. El yang es el masculino, el cielo, la luz y la actividad. El yin es lo femenino.